Hay días de felicidad Hay días que son de tristeza Porque se aleja lo que has luchado Cuando mi vida era sin rumbo alguno Ya tenía sentido Se sentí talud Mira que es momento ya De cambiar ese lugar Quiero la página pasar Y enamorarme de nuevo Mira que quiero sentir Y amar hasta el final Déjame, aunque sea ordenador Y no me dejes caer Quiero sentir tu piel En días felices En días grises Que yo quiero volverte a ver En cada mañana Con esa lluvia en la cama Que quiero sentir tu piel En días felices En días tristes Quiero volverte a ver En cada mañana Con esa lluvia en la cama Y no me dejes caer Y no me dejes caer Quiero sentir tu piel En días felices En días felices En días felices En días grises En días grises En días grises Que quiero sentir tu piel, en días felices, en días grises Que yo quiero contarte a ver, en cada mañana, con desayuno en la cama Baby, sé que tengo contarte a ver, en cada mañana, con desayuno en la cama Que me hace sentir, que soy hermosa todos los días, en el café y la muerte Mucho tiempo tengo que ser para repararte, para ver que voy a ser a ver, no voy a pensar Espeñarte con desamorarte y verte, tómate y no me sueltes Tómame, tómame y no me sueltes, baby no me sueltes Déjame, acariciame, besame y apiéndame, que con mucha salsa soy tu gocinero Tómame, tómame y no me sueltes, ay tómame, baby no me sueltes Llévame conmigo, quiero tener un millón de hijos Mira que es momento ya, de cambiar ese lugar Quiero la página pasar, enamorarme de nuevo Mira que quiero sentir, y amar hasta el final Llegame, aunque sea una noche, y no me dejes caer Mira quien acaba de llegar, donde la te, pa' que lo pose un te, papá Los días son difíciles cuando se incineran, te amo, te besamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!